Y arrancamos el programa con un análisis político, está con nosotros el analista Rosendo Fraga. ¿Qué tal, Rosendo? Un gusto tenerlo aquí en el programa, desde agosto del año pasado que no hablábamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Laura? Gracias por llamarme. No, al contrario. Rosendo, ¿cómo imagina el escenario de las PASO? ¿Cree que ya está más o menos claro el resultado que podemos obtener? Yo, lo primero que señalía es que las PASO por sí mismas no resuelven nada. Son, digamos, resuelven internas, pero no resuelven elecciones. Y que entre las PASO, entre las PASO y la elección, tenemos antecedentes que muestran que no hay correspondencia. Por ejemplo, en el 2019, las PASO, Maci las pidió por 15 puntos. Después, en octubre, la diferencia fue 7. Un cambio importante. El primer año de las PASO, el 2011, por ejemplo, Viena sacó 10 en la primera, sacó 20 en la segunda, duplicó. Es decir, son un antecedente relativo para elecciones, pero no resuelven elecciones. En este caso, lo que se resuelve es la interna, sobre todo, junto por el cambio. Y uno de los dos, la resta ocurre para ganar. También se resuelve la interna, llamable, la primaria de acción por la patria, como se llama ahora, unidad por la patria. Unión por la patria, sí. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, se definirá ante Rossi y Graboz. En realidad, ¿cuántos puntos saca Graboz? En esto es importante. Para dividir la relación de fuerzas dentro de cada espacio político. Pero lo que, como antecedente de la elección, es relativo. Bien, bien. ¿Y usted cree que dentro de las diferentes internas en las que vamos a tener que votar, ¿ya está claro quién va a ser el ganador? Bueno, creo que en el oficialismo nacional, sí. Va a ganar más respecto a Graboz. Graboz puede sorprender con un porcentaje alto, porque hay mucha gente que está especulando con eso, ¿no? De votar en contra del que no quiere que sumen más votos. Yo creo que Graboz va a ser una buena elección. Buena elección, cinco, seis, siete, ocho. Eso para mí es una buena elección de Graboz. Pero creo que es probable que la haga. Bien, bien. ¿Y qué pasa juntos por el cambio? Bueno, yo diría que la mayoría de las encuestas, Patricia Burri tiene ventaja. Pero, cuidado, eso que todo es malo con cuidado. No se guarda. Es decir, Patricia Burri quería que el Santa Fe, su candidata, iba a ganar y después perdió por 11 puntos. El Pro, o no es cierto, junto por el cambio, pensaba que iba a ganar Córdoba Capital y perdió por ocho puntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que digo? Es relativo. La chance está más para Patricia, pese a ello, pareciera que la RETA gana la Provincia de Buenos Aires y hay que ver. Y en la Capital, ¿cómo los ve a Jorge Macri y Martín Lustó? Mire, yo creo que, en general, las encuestas le dan más posibilidades a Macri y, paradójicamente, más posibilidades en Ciudad de Buenos Aires a Burri que la RETA. Sí. Vamos a la RETA, la RETA podría ganar Provincia de Buenos Aires y perder Ciudad de Buenos Aires. Bueno, qué paradoja, ¿no? Exactamente. Qué raro, qué raro todo. Y tal cual como está el país ahora, donde ya hay prácticamente 10 provincias que podrían pasar para Juntos por el Cambio. Ya algunas, como San Luis, San Juan, Jujuy, Corrientes, Chubut, recientemente, falta de definir Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, ¿cómo ve el panorama nacional? Bueno, de 14 elecciones de gobernador, el que estaba en el poder ganó 10, del partido que sea, ganó 10. 4, no, tienen 4, que han sido Neuquén, ¿no es cierto?, San Luis, que ha sido, ¿no es cierto?, en el caso de Chubut, San Juan, bueno, 4, que han ganado Juntos y sus aliados en cada provincia. Y esas 4, sí. Eso es 15, cuidado. Tener el poder ayuda, no perjudica, ¿no es cierto?, en este momento. Ahora, por después de las PASO vienen 3, antes de la elección presidencial de octubre, y con las PASO se define Santa Cruz. Sí. Yo creo que hoy, hacia adelante tenemos Santa Fe, Mendoza y Chaco, donde juntos tienen chance de ganar. Sí. Y Santa Cruz, donde por primera vez, yo diría, desde el año 87, cuando Kirchner ganó la intendencia de Río Gallegos, el kirchnerismo tendría posibilidad de perder. Lo veremos. Entonces, lo que queda de provincia, Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, ¿no es cierto?, y... Entre Ríos. Sí, pero Entre Ríos va junto con la presidencial. Sí. Como Catamarca. Ajá. Es decir, no se define antes de la presidencial. Por ejemplo, no hacen efecto político antes. Son Catamarca. Bueno, yo diría, las que están antes, antes de las 4, y bueno, en general, como es el oficialismo, yo diría, el gobernador de Entre Ríos, como gobernador de Catamarca, la pusieron junto con la presidencial. ¿No es cierto?, porque, bueno, son estrategias particulares. Bien, bien. Y en este sentido, imagina que va a haber un cambio en las mayorías en las legislaturas, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Entonces, ¿ve que el oficialismo va a perder la mayoría en senadores, que parecía algo ya establecido? A ver, el oficialismo ya la perdió en el Senado, porque hubo dos senadores, bueno, peronistas, que se fueron del bloque. Sí. Por eso hoy tiene tanta dificultad para reunir el cuero en Cristina Kirchner. Ahí ya está perdida. Yo creo que lo probable es que nadie tenga mayoría en el Senado que viene, pero veremos, ¿no es cierto? Y el diputado también, el diputado tiene perdida el oficialismo, la mayoría, ¿no es cierto?, la mayoría que tenía. Y bueno, juntos, me da la impresión que podrá mejorar la cantidad, pero difícilmente llega la mayoría. No habría... Sí, decímenos. Rosendo, ¿cómo imagina usted el periodo que va entre las PASO y las presidenciales, entre agosto y octubre? Bueno, va a ser un periodo donde la campaña domina todo, y esto va a ser así, porque inclusive con una economía muy difícil, las últimas semanas hemos visto como la campaña desplazó a la economía del centro de la escena, aunque teníamos alta inflación, freno de la economía, negociación con el Fondo Monetario. Entonces va a ser un momento, sería muy político, donde la política, la campaña, inevitablemente van a endurecer las posiciones y los discursos. Pero usted imagina muchas más medidas económicas restrictivas, como lo de la ampliación del impuesto país a tantos sectores, como limitaciones para seguir accediendo a los dólares, dificultades para operar. Bueno, yo supongo que sí, pero lo que no veo es un escenario dramático. Y que se avance algo más, sí puede ser, ¿no es cierto? La estrategia de masa ahora es jugar al estatus quo económico hasta la elección de octubre. El mejor escenario para él en la economía es mantener el estatus quo. Bien, bien. Bueno, toda una intriga. Veremos cómo sigue todo esto. Muchas gracias, Rosendo Fraga, por haber estado con nosotros. Un placer. Adiós.